Estamos abocados y el sueño que tenemos de terminar el Zoom, que gracias a Dios, viste, está bastante avanzado, bastante, bastante. Hicimos una colocación de una puerta-ventana y ahora estamos con el frente. Así que esa es nuestra meta, digamos. Tenemos un numerito de rifa circulando que se va a sortear el sábado. También que con el fondo de esos números va todo al mismo lugarcito, viste. ¿Qué se está sorteando a través de este número? El primer premio, un lechón. El segundo premio, un pollo relleno con una botella de vino. El tercer premio, otro pollo con otra botella de vino. Y el cuarto premio, otro pollo, me parece así, me parece que debe ser. Cuatro numeritos en el valor de uno, digamos, porque vale 20 pesos, pero tiene cuatro números. ¿Cómo estuvieron con la venta de estos números? Y seguramente este tipo de beneficios a ustedes les ayuda muchísimo en lo económico para poder concretar las obras. Sí, en este momento, o sea, los números tuvieron muy buena aceptación. Como siempre la gente responde y apoya, gente de la comunidad de San Carlos Sur, como también mucha gente de la comunidad de San Carlos Centro. Y bueno, como explicó Juana, todo suma, porque la obra es importante, es grande, y siempre el dinero nunca es suficiente. Así que bueno, se agradece desde ya todo el apoyo que nos brindan los afiliados y los asociados, como también siempre es bueno destacar el apoyo de la comuna local para todo lo que es obras dentro de la institución. ¿De qué manera asiste la comuna de la localidad? ¿En qué tipo de obras, digamos, que ustedes van necesitando durante el transcurso del año? Claro, nosotros, a medida que necesitamos, por ejemplo, material, nos acercamos a la comuna y ellos nos brindan. Así que, ¿no? Tenemos muy buenas relaciones, muy buena predisposición, tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos. Bueno, tuvieron una linda participación el domingo en la plaza también, ¿no? Colaborando con lo que es la comuna. Ya lo creo que sí. Hicimos 1.600 tortas fritas que ellos las repartieron, ¿no es cierto? Nosotros nos encargamos de cocinarselas y ellos las repartieron. En relación a otros servicios que brinda el Centro de Jubilados, ¿siguen estando en vigencia los talleres? Sí, por ejemplo, tenemos los martes el taller de manualidades, ¿no es cierto? Que consiste en pinturas, tejido y bordado. Después tenemos el jueves por la tarde el taller de la memoria. Lunes y miércoles tenemos yoga. Y así que, bueno, nos estamos desenvolviendo bastante con los talleres. ¿Tienen previsto algún viaje también con algún contingente que, digamos, se componga de la gente, del socio? Por ahora no. Estamos esperando la respuesta del PAMI por ese viaje que hacen ellos, ¿no es cierto? Para todos los afiliados. Así que estamos a la espera de la respuesta de ellos. ¿Ese viaje en qué mes más o menos se hace? No tiene un mes fijo, porque como hay muchos centros, por ahí se van repartiendo. Algunos lo agarran a principio de año, otro a mediado, otro a fin. No hay una época definida, ¿no es cierto? Así que... Están esperando la respuesta.